Hablamos ahora de la tragedia en Dos Quebradas, porque RTVC Noticias sigue al lado de los afectados por el deslizamiento en el barrio Las Neda. Las labores de los rescatistas continúan, pese a que el clima ha sido adverso. Nuestro enviado especial, Carlos Gutiérrez, continúa allí, en la zona de la tragedia. Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? Hola, Mateo, hoy televidentes, muy buenas noches. Ha empezado a llover de manera intensa en los últimos minutos aquí, en el sector de la tragedia. Decirles que ya la zona de la avenida El Río, donde colapsó y se presentó la creciente súbita del afluente que bordea a Pereira, pues ya fue limpiada por parte de funcionarios de la alcaldía y también del departamento. Y en estos momentos, de acuerdo con lo que han manifestado las autoridades, es que van a continuar las labores de búsqueda para tratar de ubicar a tres personas que se encuentran desaparecidas. Dos aquí en Pereira y una persona ubicada en el municipio de Dos Quebradas. Entre tanto, conocimos la historia de una mujer, una líder deportiva, una líder social, que en el momento justo de la emergencia, ayudó a alguna de estas personas que resultaron afectadas y damnificadas a salir de todo ese lodo y toda esa piedra y todos esos troncos. Ella asegura que quiso salvarle la vida a más personas. Quien grita con desespero es Mónica Marín, líder social de la zona de la emergencia en Pereira. Al percatarse de la caída de material al río y de ver cómo el agua y el lodo arrasaban con todo, empezó a alertar a la comunidad para que evacuaran. Salgan, se está represando el río, arriba. La situación fue escalofriante a lo largo de la avenida del río. Una ambulancia, venga la señora. Y afortunadamente, gracias a Dios, sacamos una de las niñas de la escuela de fútbol, de mi escuela, viva. Y ahí nos dio más ánimos de saber de que podíamos sacar más gente. Las lágrimas aparecen al recordar esos momentos porque quiso, pero no pudo salvar más gente. Lo que uno quería era que hubieran más vidas, más personas vivas. Eso era lo que uno quería. Y hicimos todo lo humano posible, lo hicimos. Enbregar a sacar más gente viva, gente que conocíamos, personas que eran todas pobres y que no quedó nada. Está convencida que el amor al prójimo es un valor que en momentos difíciles se debe demostrar máximo en una tragedia. Ha sido muy duro. Me hemos dormido, no he podido porque no, no soy capaz, porque no se me borran esas imágenes. ¡Solo hemos dormido, no lo ha morrido! ¡Solo, sí!